El Dios Todopoderoso Para anular decretos Todo lo que era contra mí Todo lo que estaba puesto contra ti Eres malucado 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 Yres malucado Cuando salgo la palabra, la oscura la sombra Al duro secreto del infierno, al duro todo el mundo que haya hecho Lo bendito diro para el recuerdo, que sobrevino con su esposo tengo Al duro secreto del infierno, al duro todo el mundo que haya hecho Lo bendito diro para el recuerdo, que sobrevino con nuestros deseos Pero lo maldicido, y todo lo bajo generacional Porque no los principados, que desaloquen esta ciudad Que desaloquen tu vida en el dono de Jesús Cristo Lo pongo aquí en el curamento, hecho por mis ancestros Que amor te ha vestido, o que amor te ha vestido Al duro secreto del infierno, al duro todo el mundo que haya hecho Lo bendito diro para el recuerdo, que sobrevino con nuestros deseos Al duro todo el infierno, al duro todo el mundo que haya hecho Lo bendito diro para el recuerdo, que sobrevino con nuestros deseos Lo bendito diro para el recuerdo, que sobrevino con nuestros deseos Alcanturado de mi tierra Alcanturado de mi tierra Alcanturado de su dedo La puerta de mi comida ¡Viva! ¡Aquí en tierra ¡Aquí en tierra ¡Aquí en tierra! ¡Aquí en tierra ¡Viva la vida de Dios! ¡Mira lo que esa A la tu casa ¡Se tiene un fin! ¡Se tiene que vivir! ¡Qué deje vivir! ¡La tumba viva! ¡Aquí en tierra ¡La tumba viva! ¡La tumba viva! ¡Aquí en tierra ¡Aleluya! Se acude a todo decreto que son Satanás por la luz Y se establece el diseño de Dios 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 Todo lo que acaba de impulsionar Todo lo que acaba de recibir Revolucido en tu vida ¡Se merece! ¡Se merece! Todo pensamiento de los hijos ¡Se merece! Todo pensamiento de mi vida ¡Se universidad! ¡Se resta! ¡ Gracias.